Saludos Saludos Todo lo que hagas para el bienestar, para tu bienestar, es bien válido. Todo lo que hagas. Es importante entonces reflexionar, ampliar tu capacidad de insight y entender que esto es sólo un aprendizaje, que no tienes que sufrirlo tanto. ¿Sabías que hay diferentes mecanismos de defensa para justificar formas de comportamiento? Para que no duela tanto el aprendizaje, el proceso, la experiencia, la vivencia por la que estás pasando. Uno de esos mecanismos es intelectualizar. Esas personas que se la pasan investigando por mucho tiempo y trabajando por mucho tiempo. Ese aprendizaje, esa experiencia, ese dolor. Pero entonces yo me pregunto, ¿y qué sigue? ¿Y cuándo vamos a continuar? Qué interesante, ¿cierto? ¿Qué pasaría entonces entender por qué utilizas cierto mecanismo de defensa que te ha llevado y te ha mantenido en ese estado en el que hoy te encuentras? ¿Qué tan importante es que entiendas que todo lo vivido, que las experiencias más profundas de tu vida, tú las planeaste? ¿Cambiaría algo tu expectativa respecto de las personas y de la vida misma? ¿Dejarías papeles que te estancan, comportamientos que te detienen? ¿Qué cambiarías en ti? Estoy segura, estoy segura que muchas cosas, todas para tu beneficio, para tu bienestar.